Este fin de semana continúan las actividades culturales y de ocio organizadas por parte del Ayuntamiento de cara a la celebración de la Navidad. Este viernes la Sala Municipal de Cultura acogerá el Teatro Infantil El Sofá de Sofí de la compañía Tutti Family, que tiene entrada gratuita y dará comienzo a las 7 de la tarde, un espectáculo gestual con magia y música en directo dirigido por Javier Pérez. También durante todo el fin de semana se celebrará el homenaje a Pepe Marchena con distintas actuaciones de cantaores y guitarristas de renombre. Será las noches de viernes y sábado a las 9 en la Casa Fábrica y el domingo a la 1 de la tarde en la Sala Carrera. El sábado a las 6 de la tarde se va a celebrar también un concierto en la Casa Hermandad del Dulce Nombre por parte de su agrupación musical, donde se presentarán dos nuevas marchas dedicadas a su titular, una actividad enmarcada dentro de la celebración del 35 aniversario de la entidad. El martes 16 la Escuela Municipal de Música dará la bienvenida a la Navidad con su tradicional audición que tendrá lugar en la Sala Carrera a las 5 de la tarde. Y ya para el próximo fin de semana, del 20 y 21 de diciembre, son numerosas las actividades a celebrar. El sábado, la Plaza del Ayuntamiento acogerá la primera fiesta organizada por hermandades y otros colectivos bajo el lema Navidad para Todos y a beneficio de Cáritas, donde a lo largo de todo el día habrá actividades infantiles y también actuaciones de coros de villancicos. Ese mismo día, la muralla organizará por la tarde su homenaje a la mujer marchenera del año que en esta ocasión ha recaído en María del Carmen Jiménez, hija del panadero Luis del Motor. La tarde concluirá a las 8 en la Sala Municipal de Cultura con el espectáculo navideño El Belenazo a cargo del Roete. Y el domingo 21 está previsto que dé inicio la Ruta de Belenes, donde participan comerciantes particulares y otras entidades, haciendo de esta una de las citas indiscutibles en estas fiestas en Marchena.